Y miembros del Consejo Municipal de la Ciudad de Quetzaltenango, autoridades administrativas de la empresa eléctrica y asesores jurídicos, analizan los pasos a seguir para solucionar en definitiva el conflicto que tienen con el INDE. El informe con Óscar Belleón. En una reunión a puerta cerrada en un centro de convenciones, fueron ingresando los miembros del Consejo Municipal uno a uno, esto con la finalidad de conocer y exigir cuentas claras sobre el problema energético. Ya que los miembros de la oposición denuncian que a 18 meses de la administración no se les ha dado cuentas claras sobre el conflicto. Se nos han dado cuentas pero carece de mucha información y por lo tanto es lo que nosotros estamos requiriendo que se complemente. Necesitamos conocernos a fondo cómo está el tema financiero, cómo vamos con todo y pues determinar también al final los acuerdos finales con los que se va a llegar con el INDE. Con una serie de contradicciones el jefe de Irina argumentó que la deuda que tiene la cartera morosa por el pago de recibo único en donde se cobra energía, el agua y otros servicios sobrepasa los 113 millones de quetzales y esto lo debe la población. Pero más sin embargo el gerente de la empresa eléctrica desmintió lo dicho por el alcalde. El monto de la deuda que se tiene por parte de los usuarios y en lo que representa la gerente son 52 millones y en los demás servicios tenemos 11 millones aproximadamente en agua, en UCI son 18 millones y al final suman 113 millones de quetzales. Hay que tomar en cuenta que la morosidad ahí está más en las bombas de agua, entonces hablar de una cantidad no puedo confirmarla porque no le voy a cobrar a EMAX por ejemplo. Varios particulares nos deben aproximadamente como 2 millones. Con esta actividad ya son dos reuniones que se realizan a puerta cerrada en lo que va la semana y a más de 15 días que se aprobó la contratación de un consultor, el cual cobrará 1.200.000 quetzales, no se le ha visto en alguna reunión del Consejo Municipal. Por una Guatemala en paz, Oscar de León.